Yo estoy coño quillao, quillao, estoy más quillao que el diablo, tú sabes lo que es coño, coño, yo estoy tan quillao, coño, que yo estoy capaz de coger un desgraciado, tíralo para acá, cogelo para acá, tíralo para allá, dale tres tampones, tres profetas, cogelo, arras, cogelo para allá, cogelo de nuevo, dale tres galletas, tú sabes lo que es, carajita, más fea que el diablo, y hombre más feo que el diablo, publicando fotos, quieren que tú comentes, quieren que tú le des like, sabiendo que son feos, son feos, entonces quieren que tú, coño, pierda tu tiempo, que ya no le comen, más feo que el diablo, yo estoy tan quillao, coño, yo estoy tan, 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 y tan, y tan, y tan quillao, que la ñima mía va a ser así, quillao, estoy coño, es coño, quillao, yo estoy tan quillao que soy capaz de comerme celular mío, y cagar un Nokia, estoy coño, quillao, quillao, ven en este video toda la gente, coño, más fea que el diablo, hasta a mí, quillao.